¡Huelva! Ahora sé que te amaba tanto Pues yo siento que ya te perdí Hoy mi vida tú la has destrozado Y al no verte, día mayor Hoy he vuelto y tú no estás Me pregunto dónde andarás Hoy he vuelto y tú no estás Me pregunto dónde andarás ¿Cómo que estaré allá? ¡Huelva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!